Yo soy Apolo Soy Artemis Art Soy Hermes Yo soy Andenea Soy Perséfone Yo soy Urano el Inmortal Nace el universo y con él el dios del cielo Él es todopoderoso, es Urano el Inmortal Hola que tal amigos, nosotros somos Mago Rey Y los queremos invitar este 12 y 13 de noviembre A Anime Games en Monclova, Coahuila No se lo pueden perder Habrá selectivo de la Copa Cosplay Pacífico Y mucha diversión Los esperamos por allá muy pronto Es un dios del olito Por tu vida un maldito El amor no es para él Pero el dios del sol Es él Y en las artes Apolo es rey Con Luis él habló Le dijo quién es él Soy un hombre que te ama Es mi mayor superpoder Tu héroe yo soy Y siempre lo seré Y aunque deba dar la vida Siempre te protegeré Dicen Que no tengo dirección Que soy una distracción Es una tonta reacción Es una tonta reacción Soy un Kekaguante Eres un Kekaguante Todos los ojos Kekaguante Hoy mi alma renacerá Y las murallas caerán Para el final Para el final Es el trono de hierro Alcanzar Mis alas se extenderán Como un dragón al volar Para el final Es el trono de hierro Alcanzar Con una gran cantidad De adaptaciones musicales Y muchas exitosas presentaciones En distintas ciudades del país En distintas ciudades del país Yo cambiar Por ti lograría lo imposible Por ti volaría hasta el sol Por ti quisiera ser Aún mejor Les presentamos a Ramón Magaña Ramón Magaña Sí, ok Todos deseamos crecer y amar Como en un cajón Nuestro alma está Y Carlos Reyes Busco en mi desecho corazón Buscada solitaria por la razón Les presentamos a Ramón Magaña Ramón Magaña Ganadores del aplauso De su propio público Juntos ellos son Mago Rey Marine Trabajo en mi desecho�� Fu completing De su del La de su Red